Música محله يا محله يا زينا يا زينا يهوسي جنني ذو بموت سبحان من سواء محله يا محله يا زينا يا زينا يهوسي جنني ذو بموت سبحان من سواء Rascan a la que no le gusta Se entra en el centro del corazón Y el que se vea Y hay que ser Y hay que decirle al lado Májlah ya májlah Ya zina ya zina Y los que le le dano Y los que se le dano Y los que se le dano ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!